Y... no, lo que yo te quería preguntar era de qué. Tú eres amiga del Semillito, ¿verdad? Debe de ser eso. No ha sido. Y bueno, en todo caso, estamos acá, ¿en dónde estamos? Master Sports. En Master Sports. ¿Por qué estamos en Master Sports? Porque nos auspician. ¿Por qué nos auspician? Porque está auspiciando el evento del 30 de junio. ¿Estamos hablando de qué? Porque estamos hablando del primer campeonato de fútbol de la escena. 30 de junio en Santería. Entonces estamos aquí en uno de nuestros oficiantes y venimos a retirar las gorras del escenario. Vuela una gorra. Y aquí están el resto de gorras. ¿Dónde? ¿Sí ves? Están muy lindas. Están trabajando ahorita, así que... ¿Te das cuenta? Están funcionales. Funcionales. Sí, el local. El local es grande. Mira, mira, mira todo lo que hay. Sí, camisas. ¿Qué es lo que hace? Sí. Hola, José. Estoy con mi amiga, López. Te dije, es amiga del Semillita. El Semillita me la presentó, pero... ¿Cómo llegamos acá, loco? ¿Cómo llegamos? Con mucho cuidado, loco, y cruzando la calle rápido, porque tú te quedaste del lado allá. Estamos en la ciudad de La Alborada, octava etapa, Manzana 822, Villa 1, local número 2. Los teléfonos son 26-48-471, 097-80-5873, Master Sport, puedes encontrarlos también en www.master-sport-s.com. Aquí está una de las amigas del Semillita. Siempre plástica. Sí, siempre, 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 siempre. Entonces, uno de nuestros oficiantes, Master Sport. Nos despedimos y vamos a seguir conversando con la amiga del Semillita. Vas a ir al evento. ¿A qué equipo le vas? ¿A qué equipo le vas? ¿Qué te gané? ¿Adrás? ¿No se va a dross? ¿Los corred? No, no, no. ¿Los corred, caballos? ¿Campión? No sé. Igual, tienes todos los equipos, tú escoges. Master Sport. 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 Master Sport.